Hola Hola Hola, ¿sí? Sí Madre mía, me dijeron que la tenían que habilitar ¿La tenés que habilitar? No, yo le cargué ahí abajo Sí Y me dijo que la tenían que habilitar Yo le cargué, si no estás seguro Claro, mira, creo que lo tenés que hacer al lado Al lado tienen un aparato grande Que está suelita En el piecito verde Ahí lo apoyás, no sé, ahí te va a acercar el chico igual Pero creo que lo tenés que apoyar y se activó la carga ¿Y acá no se puede...? No No, estoy solamente para cargar un lugar ¿Y cuánto le puede cargar ahora eso? Lo que vos quieras, lo que vos me digas de cargo Y esa carga sí, no hace falta que vos la habilites en algún lugar Súper, sí Fijate si está abierto ahí, si no, bueno, le vas a tener que cargar en un paso común Fijate si está abierto y lo podés acreditar Ese es acá al lado Apenas al ladito A ver, si le cargas 80 pesos ¿Cobra esta también? No, no te cobro la recarga No, no te cobro la recarga Claro, ves, ahí no está acreditado Ahora te salió y tenés 85 Tenías 5, tenés 80, 85 te queda Fijate Fijate Ahora le digo al diseñador que... Decile, si quieren, pregúntale ¿Tenés para acreditar la carga de SUV? Nada más Claro, nada más y te va a decir que lo apoyás ahí en el aparato Para que me reponga los 100 pesos Claro ¿Y nada más? Nada más No, no, no ¿Y nada más? No, no, no Para que me… No me vaya a decir que yo No, no, no No, no Solo 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 Gracias.